Canal 6 TV El Centro Universitario Chimalhuacán, sede de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su décimo aniversario se consolida como una de las mejores opciones educativas de la zona oriente mexiquense, al recibir a 261 alumnos de nuevo ingreso que cursarán alguna de las 11 licenciaturas que ofrece la institución. Ha venido gestionando diversas actividades en beneficio, no solamente de los universitarios a distancia, sino también del resto de la comunidad, como es el caso de niños de 4 o 5 años que ahora han podido conocer de una manera distinta a esta institución. Al acto inaugural asistió el coordinador del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia Soayet de la UNAM, Francisco Cervantes Pérez, quien reconoció la labor del proyecto nuevo Chimalhuacán para lograr la sede y además un alto nivel académico. Trabajando con un presidente municipal, el ingeniero Manuel Antonio Lázaro, que anduvo tocando puertas a nombres de todos ustedes, por todos lados, hasta que logró que le abrieran la del rector de la UNAM, el doctor Maramón de la Fuente. La coordinadora general, Georgina Rodríguez Mosco, invitó a la población en general a inscribirse en alguna de las carreras, enfatizando que tienen la misma validez que el sistema escolarizado.